Y el secretario de Minas e Hidrocarburos de la Gobernación, Erlan Solís, ha informado que hay incertidumbre sobre la producción de gas en el país. Ha dicho que uno de los ejemplos es en el caso de Incahuasi, donde en el último mes ha bajado la producción a 4.5 millares de metros cúbicos días. Y bueno, hablar de Perú es seguir soñando con proyectos en el exterior del país sobre los acuerdos que ha firmado el presidente en los últimos días. Los reportes que tenemos aquí en la Gobernación a través del enlace SCADA mostramos y tenemos la producción día a día de las plantas que producen gas natural en todo el departamento. Incahuasi es un ejemplo muy claro de ello. Y según lo que tenemos de Incahuasi, respecto al último mes, llamémosle desde el 25 de mayo hasta el 24 de junio, día a día lo tenemos acá. Fíjense ustedes cómo el 11 de junio va el presidente Evo Morales a inaugurar el tercer tren de producción donde Incahuasi sube de 8 millones de metros cúbicos a 11 millones de metros cúbicos. Efectivamente, alrededor de 10 días se mantiene a este nivel, pero hoy y hace 5 días atrás seguimos con volúmenes de 4 millones de metros cúbicos. Eso es una muestra clara de que estamos en una incertidumbre en la producción de hidrocarburos en el país. El gobierno lo que hace es tomar de diferentes campos el volumen, le quitó a Incahuasi, le aumentó a Margarita y Huacaya en Tarija y Chukisaca. Sin embargo, hasta ahora podemos negociar bien de la mejor manera con Brasil para aumentar nuestra capacidad de producción. Hablar de Perú creo que es hablar y seguir soñando con proyectos en el exterior del país. El gobierno nacional dice que hay un proyecto de gas domiciliario en el vecino país, en Perú. Quiere decir que YPFB va a llevar el suficiente gas a una localidad de Perú y ahí va a distribuir el gas natural por red. Yo creo que el gobierno nacional en estos últimos 4 meses lo que trata es buscar una noticia alentadora para el país, pero en 4 meses no vamos a poder hacer mucho por los tiempos. El gobierno nacional hace aproximadamente 8 a 10 años ya se debió preocupar por la venta del gas natural. No puede ser que sigamos utilizando los ductos que construyeron otros gobiernos. Entonces esa es la incertidumbre que tenemos, esa es el manejo irresponsable que está haciendo el gobierno con YPFB, con los hidrocarburos que pertenece a cada uno de nosotros los bolivianos.